¿Te gustan las series de vaqueros ambientadas con música country? Hablemos de Yellowstone. Yellowstone es la serie vaquera que volvió a vestir de vaqueros a los rancheros de Estados Unidos y que ha causado sensación en los últimos años, de la cual seguramente habrás escuchado hablar. Y si no es así, déjame te platico de qué va. Yellowstone es una serie ubicada en la actualidad en el gran estado de Montana, en Estados Unidos. Y nos cuenta la historia de la influyente familia Dutton, poseedores del rancho Yellowstone, el cual cuenta con una enorme extensión de tierra y de ganado. Todos ellos liderados por su patriarca, un hombre llamado John Dutton, interpretado magistralmente por el actor Kevin Costner, y cuyo principal y casi único propósito en la vida es conservar intacto, a cualquier costo, el legado de sus antepasados, quienes llegaran a esas tierras provenientes de Tennessee en el año de 1883. Recuerden ese año. La familia Dutton está integrada además por sus hijos Jamie, quien es abogado y se encarga por órdenes de su padre de litigar y frenar por la vía legal cualquier intento de empresas o individuos externos por modificar la manera en la que se hacen las cosas en Boseman, Montana. Aunque para muchos, eso sea tratar de frenar el progreso. Jamie, a simple vista, se esfuerza en complacer en todo y estar a la altura de las expectativas de su padre, sin lograrlo la mayoría de las veces. También tenemos a Beth, la única mujer de la familia, ya que su madre perdió la vida mientras cabalgaban juntos cuando era niña, y por lo cual Beth se siente culpable. Beth es una mujer de carácter y espíritu fuertes, educada en la ciudad y acostumbrada a vivir bajo sus propias reglas, pero con un profundo amor, admiración, respeto y devoción por su padre. Por otro lado, está Lee, el mayor de todos y dedicado en cuerpo y alma a todas las actividades relacionadas directamente con el rancho. Y por último, tenemos a Casey, el menor, un joven y condecorado militar que vive distanciado de su padre y de la familia Dutton, en una reservación india junto con su esposa nativa y su hijo. Otro personaje muy importante, considerado prácticamente de la familia, es Rip, quien fue adoptado por John Dutton desde adolescente y se convirtiera en su mano derecha, siendo el encargado de realizar todo el trabajo sucio que su protector le encomiende. Juntos usarán todos los recursos legales y no tan legales que tienen a su alcance para evitar que tanto una empresa de desarrollos inmobiliarios, así como también los líderes de la reservación india, traten de adueñarse del territorio que por derecho los Dutton reclaman como suyo. Cabe mencionar que los valores de producción de la serie son de altísimo nivel, resaltando en todo momento el espíritu vaquero y la magnificencia de los escenarios de Montana. Todo esto acompañado de un excelente soundtrack con canciones de artistas de música country, tanto clásicos como de la actualidad. Tal ha sido el éxito de Yellowstone que ha dado pie a la creación de dos series más que llegan como precuelas para explicar mucho mejor la llegada y consolidación de la familia Dutton. La primera titulada 1883, ¿recuerdan ese año? Protagonizada por la estrella de música country Tim McGraw y la segunda que lleva por nombre 1923. Protagonizada nada más y nada menos que por Harrison Ford. Ambas series merecen ser comentadas por separado. Definitivamente Yellowstone volvió a poner en el mapa mundial el ambiente vaquero y es una excelente serie que sin lugar a duda vale la pena disfrutar si es que aún no lo han hecho.